La idea es que hoy día hablemos sobre un poco lo que pasó el pasado 14 de agosto tras aprobarse en la Cámara de Diputados el subsidio del Transantiago que incluyó también 1.200 millones para el mejoramiento del transporte marítimo de Chiloé gracias a la gestión del diputado Ascenso. Estamos asistiendo a un cambio en el rol de los parlamentarios. Estuvimos frente a un episodio de cohecho. O si directamente está revelándose lo que ha sido siempre la negociación al interior del Parlamento. Bueno, yo quería partir por una aclaración de hecho. La verdad es que el voto del diputado Gabriel Ascenso no fue a cambio de que se le dieran 1.200 millones de pesos que no estaban contemplados. La verdad es que lo que hizo el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior fue autorizar al diputado Ascenso para decir y dar a conocer que parte de las compensaciones a las provincias incluían 1.200 millones de pesos para el transporte de Chiloé. Ahora, en segundo lugar, de catastrófico esto no tiene nada. Sí es preocupante. Yo creo que la forma en que se dio, en que se manejó, en que trascendió, no es saludable para la democracia. De una manera un poquito más de fondo. Yo veo un fenómeno social y político y económico un poquito más complejo. Yo creo que Chile, ya llegando a los 20 años de la recuperación de la democracia, está sufriendo un fenómeno de asimilar una nueva forma de hacer política. En el fondo yo lo veo como que estamos dando la bienvenida al public choice, algo que no a muchos les gusta verlo de esa manera, pero ver la política como un mercado de intercambio. Y a mí me parece que, de alguna manera, lo que sucedió con Ascenso, esta compensación de mil y tantos millones de pesos, porque fue simplemente eso, una compensación para obtener el voto dirimente, de alguna manera nos muestra que estamos avanzando hacia el public choice. ¿Y qué es lo que es el public choice? Es muy simple. Es aplicar la racionalidad económica a los fenómenos políticos. Esto es un fenómeno que yo creo que es una transición que está viviendo en Chile, una democracia que está madurando hacia un modelo americano. Y, de alguna manera, yo creo que esto nos ha costado como ciudadanía darnos cuenta de que ya se está acabando este romanticismo. Todos somos, de muchas formas, republicanos, pero hay una realidad que puede ser más fría o tal vez más cruda y que esta es de buscar compensaciones y que los políticos, los parlamentarios, los senadores, finalmente están movidos por su propio interés y el interés de quienes lo eligen es parte importante en este juego. En eso último que tú estás diciendo, y asumiendo que esta práctica de parlamentarios con una conciencia floreciente del poder que tienen y con elecciones estrechas que se deciden por uno o dos votos, asumiendo eso, ¿cuál debería ser el mecanismo a su juicio de accountability tanto para los parlamentarios como para el Ejecutivo y los ministros que van a tener que verse enfrentados a negociar con estos parlamentarios en posición de poder? ¿Debe trazarse una línea de tener que trazarse? ¿Dónde creen ustedes que debería trazarse? ¿Cuáles deberían ser las claves? Bueno, yo creo que esto pasa en torno al tema de los partidos políticos, porque al final lo que ordena todo este cuento son los partidos políticos. Ahora los partidos son facciones, son, como su nombre lo indica, son partidos. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve que en vez de ordenar, los partidos desordenan. Ahí hay un problema, porque los partidos representan y reflejan la diversidad de la sociedad chilena. Entonces, el tema es, creo yo, hoy día, cómo reformar los partidos políticos. Primero, internamente, para que ellos sean representativos de sus militantes, para que elijan directivas en forma democrática, para que los cargos de representación popular, todas las de accountability, por ejemplo, vayan por primarias abiertas, ojalá, creo yo. Todo lo que sea abrir los partidos de la sociedad chilena, reconcursar primarias abiertas, financiamiento transparente, etc. Y el tema de la disciplina. Y ahí está el tema de los partidos y las bancadas de parlamentarios. Los parlamentarios no se mandan solos. Yo creo que tiene que haber partidos políticos que sean capaces de ordenar. Y lo que la gente ve hoy día es un desorden político muy grande. Por lo tanto, hay que reformar y fortalecer los partidos políticos que son los grandes intermediarios. Y que se expresan y reflejan fundamentalmente en elecciones en general. Pero sobre todo en el parlamento. Que es donde se negocian, se transan, se discuten, se resuelven los grandes temas de política pública del país. Coincido con el tema de los partidos. Pero hay que de alguna manera tomar conciencia de que en esto ya 20 años que llevamos de la recuperación de la democracia, los partidos juegan un rol fundamental. Y en ese esquema hoy día está en discusión todo el tema del financiamiento de los partidos, que a mí me parece algo muy importante. Y de alguna manera también profesionalizar el rol del político. Si tú te fijas, también todo esto está produciendo un fenómeno a nivel de los diputados, senadores y políticos de que la política se está haciendo cada vez una actividad más profesional. En el caso, Nacho ya lo mencionó, pero en el caso de Estados Unidos el político es un profesional serio. Se dedica a esto de manera, no solo con cuerpo y alma, pero también lo hace como un oficio. Acá todavía yo creo que estamos cambiando en esa dirección y nos falta mucho por avanzar. Un congreso que tenga buenos asesores, donde los senadores tengan buenos asesores, que no puedan, tienen los recursos para ello, pero en realidad podría institucionalizarse eso de manera mucho más sofisticada, donde tuvieran asesores que realmente entendieran los temas. Como en países desarrollados, a mí me parece que son iniciativas que se tienen que ir de alguna manera promoviendo. Entonces, en ese sentido, el rol de los partidos políticos es fundamental.